Al menos 27 personas murieron y más de 70 siguen desaparecidas, aunque las autoridades marroquíes solo han reconocido 23 muertes. Nos referimos a la tragedia de la que hoy se cumplen dos años en la Valla de Melilla y que ha sido recordada esta tarde en nuestra ciudad a través de un círculo de silencio. Durante aquel 24 de junio, unas 2.000 personas migrantes intentaron cruzar la frontera que separan a dos de la ciudad hermana. Sin embargo, las vidas perdidas aquel día marcaron para siempre esa fecha con tintes de tragedia. Buenas tardes, Noticias en la Pública. La Policía Nacional ha detenido a tres individuos por la comisión de un delito de detención ilegal y lesiones sobre un menor de 17 años. La investigación comenzó cuando este menor se personó en dependencias policiales manifestando que había sido introducido en un vehículo a la fuerza por parte de tres individuos que le trasladaron a la fuerza a un garaje donde fue atado con unas cadenas a una columna y le causaron lesiones, además de vejaciones. Las obras para la instalación del cable eléctrico que unirá Ceuta con la península ya han comenzado este lunes en la Bahía Sur, según informa Capitanía Marítima. Unas obras que se prolongarán hasta noviembre de este año, tiempo en el que está prohibido todo tipo de actividades en la zona delimitada. El Pleno de la Asamblea del jueves no contará con ninguna propuesta del Grupo Parlamentario Socialista y no lo hará porque han sido rechazadas por la mesa. Fuentes del Partido Socialista consideran que se trata de una tomadura de pelo que limita aún más el papel de la oposición y reduce los plenos a meras declaraciones de intenciones. El motivo, al parecer, es que las propuestas que implican actos administrativos requieren de un informe técnico y jurídico que asegure la viabilidad de la iniciativa. Hoy comenzamos hablando de la ciudad hermana. Y es que el paso de Barrio Chino, uno de los cuatro que antaño conectaban Melilla con Marruecos, cambió su historia de repente hace hoy justo dos años, el 24 de junio de 2022, el día en que tuvo lugar una de las mayores tragedias migratorias en la frontera sur de Europa. Han pasado dos años sin que nada pase, como denuncian algunas ONGs, que piden recuperar la verdad y, sobre todo, medidas para evitar que algo así pueda volver a suceder. Al menos 27 personas murieron y más de 70 siguen desaparecidas, aunque Marruecos solo reconoció 23 fallecidos. Se cumplen dos años del 24J, una de las mayores tragedias migratorias de la frontera sur de Europa. Ese día unas 2.000 personas intentaron saltar la valla de Melilla. 130 cruzaron y decenas perdieron la vida. Aún no se conoce el número exacto de fallecidos. Marruecos los cifró en 23, pero diferentes ONGs lo elevan por encima de 70. En las inmediaciones del barrio chino que conectaba Melilla con Marruecos y donde se produjo la tragedia, representantes de varias ONGs piden que se haga justicia. Fernando Moreno, voluntario de la ONG GEMDUDU. Recuperar la verdad de lo acontecido. Ese sería el primer paso. ¿Qué ocurrió? ¿Quiénes son las personas? ¿Dónde están? ¿Y por qué pasó lo que pasó? Para poder hacer justicia y para poder reparar en la medida de lo posible. Maite Echarté, presidenta de la ONG MEC de la RU, señala que va a ser muy difícil que se pueda identificar a las víctimas, como han pedido sin éxito sus familiares, debido a que. Hayan sido enterrados en tumbas sin identificar, sin hacer la autopsia y también el que las únicas personas que han sido juzgadas y que han sido encarceladas hayan sido los propios migrantes. Una frontera que ahora es prácticamente infranqueable. Marruecos ha instalado nuevas alambradas y se han excavado profundos fosos en la zona próxima al perímetro fronterizo. María Peñalosa, impulsora de Mundo en Movimiento. Es difícil que haya un salto porque ahora mismo Europa tiene bastante bien pagado a Marruecos para que ejerza el control que desplegó absolutamente el 24 de junio de 2022. Las ONGs lamentan que se archivaran las investigaciones sobre el 24J y critican las políticas del nuevo Pacto Migratorio Europeo, que en su opinión... Producen víctimas mortales y luego resulta que los que mueren intentando ejercer su derecho se les culpabiliza de sus propias muertes. Señalan que estas medidas no acaban con las muertes. Al no poder entrar por tierra, las personas se lanzan al mar. Citan entre ellas la Ruta Canaria, una de las más mortales del mundo, con un goteo incesante de fallecidos. Y con motivo de este aniversario, el INN ha adelantado su tradicional círculo del silencio a este lunes para pedir justicia por las muertes en lo que consideran un acto organizado y pedir cambios en las políticas fronterizas. Dos años hace de la tragedia en la que murieron reconocidos 23 migrantes cuando intentaban pasar de Marruecos, Melilla. Una masacre por la que el INN ha pedido hoy justicia, ya que tras 24 meses sigue sin haber culpables. Las autoridades marroquíes y españolas no solo no han esclarecido los hechos, sino que también han impedido a los investigadores independientes acceder a numerosos elementos de prueba esenciales para ello. Es más, las instituciones marroquíes han seguido reprimiendo a los supervivientes, pues decenas de ellos han sido condenados a prisión por actos de violencia y otros delitos que supuestamente cometieron durante el intento del cruce fronterizo. Por su parte, la justicia española declara no haber encontrado indicios de delito por parte de los agentes españoles que intervinieron en los hechos y ha cerrado su investigación. A día de hoy, por lo tanto, sigue sin haber justicia. Verdad ni reparación para las víctimas de esta masacre y sus familiares. Desde la asociación insisten en que no fue un accidente, sino un acto orquestado por las propias autoridades. Que se trató más bien de una trama planificada durante las jornadas anteriores. En esos días, los campamentos de las personas migrantes que se encontraban al otro lado de la frontera fueron destruidos y las fuerzas y cuerpos de seguridad confiscaron y quemaron bienes y alimentos, dejando a las personas sin recursos. Reclaman que se busquen responsables y un cambio en las políticas migratorias. Que se esclarezcan los hechos, que se permita que se lleve a cabo una investigación y que se depuren responsabilidades. Que se lleve a cabo un proceso de justicia y reparación, tanto para las víctimas de la masacre como para sus familiares. De esta forma, una vez más, recuerdan. Las obras para la instalación del cable eléctrico que unirá a Ceuta con la península ya han comenzado este lunes en la Bahía Sur, según informa Capitanía Marítima. Unas obras que se prolongarán hasta noviembre de este año, tiempo en el que está prohibido todo tipo de actividades en la zona delimitada. Las obras para la instalación del cable eléctrico que unirán a Ceuta con la península en la Bahía Sur ya han arrancado, unos trabajos que se prolongarán hasta finales de noviembre de este año. Las obras básicamente van a consistir en la colocación de un tubo de 500 metros de longitud bajo el lecho marino por donde entrará el cable, una actuación que está prevista para julio de 2025. Los trabajos submarinos requieren la participación de embarcaciones y buzos, por tanto, atendiendo a criterios de seguridad marítima, se ha definido un polígono en la lámina de agua frente a la esplanada de Juan XXIII como zona de exclusión para todo tipo de actividades. Precisamente las actividades que se prohíben es la práctica del baño, de natación y buceo, así como el fondeo y la navegación de todo tipo de embarcaciones, incluidas motos náuticas. Y en lo que respecta a la operación Paso del Estrecho, en los primeros 10 días, desde el 13 al 23 de junio, han entrado en Ceuta 56.150 personas y 16.154 vehículos. Asimismo, han salido 58.948 personas y 19.292 vehículos. Desde el área de protección civil de la delegación del Gobierno, se ha querido destacar la labor que se está realizando por parte de la Policía Nacional, Guardia Civil, responsables de la Autoridad Portuaria y de la Ciudad Autónoma, Policía Local, Policía Portuaria, personal de Angivicesa y Cruz Roja, así como trabajadores de las navieras y personal de las empresas auxiliares del puerto. La Policía Nacional ha detenido a tres individuos por la comisión de un delito de detención ilegal y lesiones sobre un menor de 17 años. La investigación comenzó cuando este menor se personó en dependencias policiales, manifestando que había sido introducido en un vehículo a la fuerza por parte de tres individuos que le trasladaron a la fuerza a un garaje donde fue atado con unas cadenas a una columna y le causaron lesiones, además de vejaciones. Los tres detenidos, a los que les costan antecedentes, pasaron a disposición del juzgado de instrucción de guardia. El Partido Socialista se ha quedado sin poder presentar propuestas al Pleno de la Asamblea del próximo jueves. El motivo, errores no subsanables en sus tres iniciativas. El Partido Socialista acusa al Gobierno de Vivas de desfachatez, ya que, según afirma este partido, ha aprovechado la ausencia del vicepresidente primero de la Mesa de la Asamblea, Melchor León, para excluir las propuestas del Partido Socialista con la complicidad de MDIC y recurriendo, según añade, a una maniobra cuestionable y muy poco democrática. El Pleno de la Asamblea, que se celebrará el próximo jueves, no contará con ninguna propuesta del Grupo Parlamentario Socialista y no lo hará porque han sido rechazadas por la Mesa en una reunión en la que no ha estado presente el vicepresidente Melchor León por encontrarse fuera de la ciudad. El motivo, errores no subsanables, lo que se traduce en que las propuestas que implican actos administrativos requieren de un informe técnico y jurídico que asegure su viabilidad. Fuentes del PSOE consideran que se trata de una tomadura de pelo que limita aún más el papel de la oposición y reduce los plenos a meras declaraciones de intenciones. Y es que, aunque es cierto que este requerimiento se incluye en el reglamento de la Asamblea, desde el partido apuntan que nunca se ha aplicado. Las tres propuestas en cuestión consistían en la creación de una comisión de participación ciudadana, la instalación de una red de aseos públicos equipados con cambiador para bebés y un plan para recuperar las verbenas de las distintas barriadas de Ceuta. Propuestas, todas ellas, que una vez cuenten ya con los informes pertinentes, volverán a elevarse al Pleno de la Asamblea del próximo mes. Vox ha anunciado este lunes cuáles serán sus propuestas al Pleno de esta semana, que estarán encabezadas por una reprobación al Gobierno de Sánchez por la aprobación de la ley de amnistía. También llevarán iniciativas relativas a la seguridad de los taxis y la policía local. Vox quiere que el Pleno de la Asamblea repruebe a Pedro Sánchez y todo su ejecutivo tras la entrada en vigor de la ley de amnistía, que la formación considera el atentado más grave a los españoles honrados que cumplen la ley desde 1978. Así lo propondrá en la próxima sesión resolutiva del Pleno, a la que también llevará la instalación de cámaras en los taxis como medida de seguridad, tras la brutal agresión sufrida por un taxista el pasado mes de mayo. Una medida que consideran no solo es disuasoria ante comportamientos agresivos, sino que también genera confianza en los pasajeros. Por otra parte, propondrán que todos los vehículos de la policía local cuenten con desvibriladores, así como botiquines y kits de stop bleeding para cada agente. En cuanto al Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, llevará al próximo Pleno la creación de un título de familia monoparental que permita a las familias de un solo progenitor disfrutar de los beneficios que obtienen las familias numerosas. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía propondrá al Pleno de la Asamblea la expedición por parte de la Consejería de Servicios Sociales del título de familia monoparental para garantizar la protección económica y social. El objetivo de la medida es reconocer las necesidades específicas de las familias con un solo progenitor de forma regulada y justa, que consideran a veces están desamparadas por la Administración. La formación recuerda que este título ya existe en otras comunidades autónomas y que con ellas se pueden obtener descuentos en servicios como el transporte o la educación para las familias que dependen económicamente de una sola persona. Consideran trascendental garantizar y reforzar la protección social de las familias en situación vulnerable y por todo ello pedirán la creación de un registro específico para la obtención de este título, que permita el disfrute de beneficios similares a los que tienen las familias numerosas, especiales y generales. Ceuta ya denuncia lo que denomina una chapuza del Gobierno de Vivas con respecto a la ayuda del cheque libro. Y es que la ayuda para material escolar no se va a proporcionar hasta septiembre, previsiblemente con el curso ya iniciado. Los motivos para justificar el retraso de este año no convencen al partido localista. Apuntan que desde el Gobierno dicen que tienen problemas con el nuevo software y que el año pasado solo el 30% de los padres retiró los libros en verano. No obstante, Ceuta ya responde que eso fue así porque los libros no habían llegado a tiempo y que además se ha tenido todo un año para solucionar posibles problemas informáticos. Los periodos cotizados en clases pasivas deben computar para reconocer el subsidio de mayores de 52 años. Así se confirma en una sentencia en firme del Juzgado de lo Social número 1 y que ha dado a conocer hoy comisiones obreras. El Juzgado de lo Social número 1 de Ceuta ha confirmado que el tiempo trabajado en el régimen de clases pasivas computa para el subsidio para mayores de 52 años. Lo hace en una sentencia firme dictada tras la demanda de un trabajador que representado por comisiones obreras solicitó dicho subsidio, el cual para su cobro requiere acreditar los requisitos de la jubilación, entre ellos el mínimo de 15 años de cotización al régimen general de la seguridad social. El Servicio Público de Empleo Estatal desestimó la solicitud por considerar no acreditada la carencia genérica al constar 10 años, 9 meses y 24 días. Sin embargo, acreditó prestar servicios en la Policía Nacional como agente durante cuatro años, 10 meses y cuatro días y en el servicio militar obligatorio durante un año y tres meses, tiempo que debió estar integrado en el régimen de clases pasivas del Estado. De esta manera, el demandante superaba los 15 años de cotización. Frente a la resolución del SEPE, el juzgado confirma que el tiempo trabajado para clases pasivas no solo ha de tenerse en cuenta para la jubilación, sino también para el subsidio por desempleo para mayores de 52 años. Esta semana se entregarán las notas del curso escolar recién finalizado. La FAMPA hace balance y pone de relieve que en Ceuta existen carencias estructurales que con el paso de los cursos no acaban de solventarse. Su presidente, Mohamed Ali, recuerda que este órgano con 40 años de trayectoria, tiene un carácter reivindicativo en el sentido de mejora y de aspiraciones legítimas que redunden en el beneficio del interés general. Los datos del último informe PISA vuelven a reflejar un panorama desalentador para el ambiente educativo de nuestra ciudad. Indican claramente que hay que tomar no solo medidas, sino que tiene que haber un cambio de rumbo, un enfoque diferente. El presidente de la FAMPA critica que por parte de las dos administraciones exista un inmovilismo preocupante y subraya que el programa de refuerzo PROA está infradotado o que el sistema de becas sigue siendo insuficiente económicamente. Es un poco triste que las administraciones ambas no tomen medidas al respecto y no condenemos a las personas sin recursos al ostracismo. Otras deficiencias que destaca Mohamed Ali son necesidades que no son cubiertas en el ámbito de la educación especial. Madrid, pues teniendo tan solo dos territorios muy pequeños como son Ceuta y Melilla, pues le cuesta mucho gestionar estas cosas. O el hecho de que el cheque libro aún no esté disponible por un problema informático del TSI alegado por la consejera. Nos hemos encontrado que en el Valle Enclán se caía un techo, que en el Príncipe Felipe no se hace un gimnasio, que en el López de Vega hay problemas de ratas, etc, etc, etc. Entonces la conservación y el mantenimiento sigue siendo un hándicap, sigue siendo una asignatura pendiente. En el año 2018 se matricularon en infantil, digamos de tres a seis años, un total de 1.100 alumnos. En el año 2018. Este año se han matriculado 600. Hemos perdido 500 alumnos en seis años. Por todo ello, Alí apela a un cambio en la actitud de los responsables políticos, de la Administración Educativa y de la Comunidad Educativa en general. Importante de cara a la inmediatez y de cara sobre todo a palpar de forma diaria la sensibilidad, las preocupaciones, los problemas que tenemos en Ceuta y sobre todo superar las trabas burocráticas. También ha querido recordar el presidente de la FAMPA la necesidad de nuevos centros docentes y de modernizar algunos que ya existen, así como la creación de escuelas infantiles de cero a tres años, ya que asegura el incremento de plazas no cubre la verdadera demanda de la ciudad. Comienza el verano y desde el Hospital Nacional de Parapléjicos, junto a Cruz Roja, se lanza una campaña para evitar las lesiones medulares por zambullidas, una de sus principales causas. Por ello, bajo el lema, con cabeza sí, de cabeza no, quieren llamar a la prudencia y a la prevención para evitar este tipo de accidentes. Con cabeza sí, de cabeza no. Esta frase resume a la perfección el mensaje que se quiere mandar desde Cruz Roja y el Hospital Nacional de Parapléjicos de cara a prevenir lesiones medulares este verano. Y es que fueron siete las personas, todos hombres, que ingresaron el pasado año por este tipo de lesiones por una mala zambullida. ¿Y qué debemos hacer para impedir estos accidentes? Pues hay cinco pautas básicas. Para empezar, debemos conocer siempre la profundidad del lugar donde nos amullimos y entrar siempre con los pies primero. Además, si hablamos de niños o adolescentes, es conveniente que nunca estén sin supervisión. Tampoco se debe beber alcohol y hay que estar muy pendiente de la señalización sobre las zonas de baño y los posibles riesgos. Si, lamentablemente, pese a las recomendaciones, somos testigos de un accidente, es crucial actuar rápidamente siguiendo las siguientes pautas. No mover al lesionado, llamar a los servicios de emergencia y mantener la calma hasta que llegue la asistencia profesional. El Festival Seche Sois Sete Luas llega a Ceuta los próximos 5 y 6 de julio en el Centro Cultural Estación del Ferrocarril, un encuentro impulsado por la Consejería de Educación, Cultura y Juventud a través de la Fundación Premio Convivencia y que aspira a promover los valores interculturales artísticos y que esta edición acogerá, entre otras actividades, varios conciertos y un taller de cocina croata. Serán los días 5 y 6 de julio cuando el Festival Seche Sois Sete Luas tenga lugar su máxima expresión en Ceuta en su 32ª edición. Se celebrará en el Centro Cultural Estación del Ferrocarril y dará comienzo a las 10 de la noche con el concierto Med Luso Siete Sois Band, compuesto por músicos provenientes de Francia, Brasil, Portugal, Italia y España. Un proyecto que tiene como objetivo el impulso de los valores multiculturales a través de la música, donde se podrá disfrutar de profesionales como Tomás Pimentel en la dirección musical, Nazaret en la danza o Paola Vivona en la voz, entre otros. En su segunda jornada, día 6, la actriz italiana, Riorenza Caloguero, ofrecerá una actuación también a las 10 de la noche. Tanto el día 5 como el 6 habrá dos talleres de cocina desde las 6 de la tarde hasta las 9, dirigidos por la chef Gaia Zed, experta en comida croata. Además, habrá degustación gratuita. Todos aquellos que quieran apuntarse a estos talleres lo podrán hacer dirigiéndose al correo electrónico que sale en pantalla. Esta tarde se han expuesto los trabajos del concurso de redacción y dibujo organizado por la asociación Alidrisi y por la hermandad de guardias civiles, descendientes y amigos de los regulares. Una muestra realizada por jóvenes que acuden a la asociación y que tras recibir una charla han expresado artísticamente lo que para ellos es la historia de los regulares indígenas. Se encuentra en la sede de la asociación ubicada en la calle Juan de Juanes. Interactuábamos con ellos y algunos levantaban la mano, pues mi abuelo fue regular, mi tío, mi padre están actualmente en los regulares. Lo que pasa es que desconocían, parte de la historia la desconocían porque, como digo, ha quedado un poquito en el olvido también, como fue la historia de la ciudad de los regulares. En fin, y el objetivo que nos marcamos nosotros es recordarles y honrarles y divulgar principalmente. Esta mañana ha tenido lugar un desayuno multicultural organizado por el Centro Asesor de la Mujer y en el que han participado las alumnas de los talleres de alfabetización e informática básica a las que además se les ha hecho entrega de diplomas de reconocimiento al esfuerzo y dedicación. Además de favorecer la socialización y la convivencia entre las usuarias, el objetivo de esta actividad también ha sido en le contribuir a generar una red de apoyo, colaboración y solidaridad entre ellas. La agrupación deportiva Ceuta ha abierto la campaña de abonos de la temporada 2024-2025. Se mantienen los mismos precios de la pasada campaña. También, durante las dos próximas temporadas, la empresa italiana Macron se encargará de proveer la indumentaria deportiva El abono de la agrupación deportiva Ceuta 24-25 incluye los partidos de liga regular del primer equipo, del filial y del conjunto femenino de futbol sala. Quedan excluidos los partidos de playoff de ascenso y de Copa del Rey. Los abonos podrán adquirirse de manera presencial en el Auditorio del Rebellín del 25 de junio al 12 de julio, en horario de mañana y tarde de lunes a jueves y los viernes por la mañana. En el mismo horario y del 15 de julio en adelante se podrá retirar el abono en la tienda oficial del Ceuta. También se puede adquirir de manera online a través de la dirección adceutafc.compralaentrada.com. Otras fechas a tener en cuenta en la actual campaña de abonados son las siguientes. Para la renovación del 25 de junio al 4 de julio, cambios de asiento del 8 de julio al 12 de julio y nuevas altas desde el 15 de julio hasta el último viernes antes del primer partido de liga. Destacar igualmente que la agrupación deportiva Ceuta y la empresa Macron han llegado a un acuerdo por el cual la citada firma italiana se convierte en sponsor técnico del Club Ceutí para las dos próximas temporadas. Además del primer equipo lucirán las nuevas camisetas, sus categorías inferiores, las escuelas y campus organizados por la entidad caballa y el equipo femenino de fútbol sala. Macron vistió la pasada temporada la Real Sociedad y el Cádiz, así como equipos italianos e ingleses, entre otros. La agrupación deportiva Ceuta ha comunicado la contratación del mediocentro malagueño de 26 años, David Ramos. Procedente del San Fernando ha militado en equipos como en Logroñés, Melilla, Betis Deportivo y Málaga, donde se formó. De buen pase y desplazamiento lejano ha jugado más de 100 partidos en primera federación. La agrupación deportiva Ceuta que ha reforzado el ataque con la incorporación del delantero Dani Aquino, ex del Murcia y del San Fernando, y ha renovado una temporada al capitán Lolo González y dos al portero Pedro López, no compartirá grupo la próxima temporada en primera federación con el Málaga y el Córdoba. Ambos conjuntos andaluces han ascendido a segunda división tras eliminar a Nástic de Tarragona y Barcelona Athletic respectivamente. El Málaga en extremis apeó a domicilio al Nástic, verdugo del Ceuta, en un partido muy disputado. Y el Córdoba en casa hizo lo propio con el filial del Barcelona. Mohamed Abdeselan, Billy y Elena López fueron los vencedores de la carrera nocturna de San Juan. Billy, que batía el récord de la prueba, no de opción a sus rivales y volvía a imponer su ley en otra carrera más este año. En Féminas se impuso Elena López. Mohamed Abdeselan, Billy y Elena López fueron los ganadores de la vigésimo novena carrera nocturna de San Juan, vigésimo tercer memorial Manuel Carmona, que se celebraba este domingo con salida y meta a la altura de Juan XXIII. Billy, una vez más, volvía a dominar la prueba con autoridad, cubriendo los cuatro kilómetros del recorrido urbano en apenas 11 minutos y 31 segundos. El presidente de la ciudad, Juan Vivas, y sus consejeros, Nicola Sequi, Pilar Orozco y Nabil Avencina, estuvieron presentes tanto en la salida de las pruebas como en la posterior entrega de trofeos, al igual que el director general de deportes, Sergio Aguilera, y la gerente del Instituto Ceutí de Deportes, Araceli García. Mohamed Billy corrió a una media de dos minutos y 52 segundos el kilómetro, hasta cubrir los 4.000 metros de recorrido con ese tiempo de 11.31. Ahora vamos a ver quién es el segundo, corredor o corredora. El segundo fue Vilad Admet con 13.10. Mientras que Nabil Gabriel Segovia completaba el podio con 13 minutos y 13 segundos. La primera mujer fue Elena López, que también llegaba en solitario con un registro de 16 minutos y 21 segundos. Segunda fue Raquel Muñoz con 16.50 y tercera Inmaculada Calle con 17.06. Antes de tomar la salida, veteranos, seniors, juniors, juveniles y cadetes, lo hacían los Benjamines y Alevines sobre la distancia de 400 metros y los infantiles sobre 800. En 400 metros, los tres primeros clasificados fueron Aisar Hachmi, Mohamed Chahib y Lucas Correa. Y en categoría femenina, las tres primeras fueron Lidia Baro, Manar Mohamed y Manar Ali. Y en los 800 metros, los tres primeros corredores fueron Abel Mora, Anmet Gris y Sergio Ruiz. Y las primeras féminas, Irene Taboada y Gisela Ortega. Y el sábado, Antonio Chávez, en categoría masculina y Pilar Mora, en femenina, se imponían en la segunda travesía a nado Rivera-Pineo, sorteo de oro de Cruz Roja, organizada por la Asociación de Natación Aguas Abiertas, en colaboración con el ICD. Bilal Jamed y Nabila Serguini fueron los ganadores en la distancia corta. Antonio Chávez, en categoría masculina, y Pilar Mora, en femenina, fueron los vencedores de la segunda travesía a Rivera-Pineo, sorteo de oro de Cruz Roja, sobre la distancia de 4.000 metros. Mientras que en la prueba de 2.000 metros, se imponía Bilal Admet, en categoría masculina, y Nabila Serguini, en féminas. Con la organización de la Asociación de Natación en Aguas Abiertas, en colaboración con el Instituto Ceutí de Deportes, la prueba daba comienzo a las 10 y media desde la playa de Fuente Caballos, con 130 nadadores, tomando la salida en una mañana soleada y con el mar en calma. Los nadadores de la distancia de 2.000 metros tenían que dar la vuelta en una boya de señalización frente a la playa del Chorrillo, mientras que los de 4.000 habían de hacerlo en la boya junto a la Piedra del Pineo, frente a Juan XXIII. El primer clasificado en la distancia de 2 kilómetros fue Bilal Admet, que llegaba a la meta de la playa de la Ribera en 29 minutos y 53 segundos. El segundo puesto fue para Fernando Jimeno Picazo, con 31.22, y el tercero para José Elastor 3, con 32.18. En categoría femenina, primer puesto para Nabila Serguini, con un crono de 37 minutos. La segunda posición fue para Insafat de Selang, con 37.38. Y en tercer lugar llegaba Carolina Garballo, con 40.32. En la distancia de 4.000 metros se imponía Antonio Chávez, con 56 minutos y 44 segundos, superando por poco al vencedor del pasado año, Juanjo Mateo, que entró segundo con un crono de 56.56. El tercer clasificado fue Jesús Gozalo, con 58.29. Y en Féminas, la primera en los 4 kilómetros fue Pilar Mora, con 1 hora 10 minutos y 39 segundos, seguida por la ganadora del pasado año, Sandra Beltrán, con 1 hora 11.47, y la tercera, María del Carmen Ríos, con 1 hora 12 minutos y 14 segundos. La travesía tenía un carácter solidario y de sensibilización con la labor que realiza Cruz Roja, por lo que 5 euros de cada inscripción fueron donados a esta institución. La entrega de trofeos en la playa de la Ribera ponía el colofón a una mañana de deporte y solidaridad. Concluyó con éxito el segundo torneo de pádel, CECIF-Ceuta, que desde el jueves al sábado se ha celebrado en las pistas del Parque Marítimo del Mediterráneo. La participación alcanzó los 80 padelistas para un total de 40 parejas. En masculino, Santi Palomares y Lucho Atencia ganaron en primera categoría. Pleguezuelos y Lirio lo hicieron en segunda categoría. Y Jorge González e Ilías se impusieron en tercera categoría. Novedad esta edición. En femenino, la pareja formada por Clara Gómez y Lourdes González fueron las vencedoras. El torneo finalizó con la entrega de trofeos y buen ambiente alrededor del Ambiguo habilitado. Ya está abierto el plazo de inscripciones para participar en la segunda Hércules Big Race que ha sido presentada esta mañana. Se disputará el fin de semana del 19 al 20 de octubre y constará de dos etapas, una urbana y otra de montaña. Bajo el lema, la Hidra de Lerna ha sido presentada la segunda edición de la carrera ciclista Hércules Big Race que se celebrará el 19 y 20 de octubre. Las inscripciones pueden realizarse a través de la página web mistiemposconchip.es y el plazo finalizará el 20 de septiembre. Esta es una de las pruebas por las que la ciudad está apostando muy claramente debido al interés no solo deportivo sino turístico que tiene y la repercusión que está empezando a tomar no solo a nivel local sino también en la península. La prueba se compone de dos etapas. La primera es un trazado urbano sobre una distancia de 6 kilómetros con salida en las murallas reales y meta en el Parque Marítimo del Mediterráneo. La primera etapa de esta segunda edición de la Hércules será más divertida, más rápida y más emocionante. Le seguirá la segunda etapa que transcurrirá por los senderos de García Aldave con una distancia de 42 kilómetros y un desnivel positivo de 1.500 metros. La segunda etapa pues seguimos apostando por una calidad deportiva máxima en una media maratón donde cuidamos que el ciclista se sienta como un profesional. Las inscripciones tienen un precio de 45 euros para federados y 55 para no federados. En nuestra ciudad tenemos una prueba muy importante donde me consta que estos compañeros de África nos están empleando a fondo para que salga y trazando el mejor de los recorridos posibles y desde aquí hacer un llamamiento a la participación. La prueba deportiva de calado turístico, histórico y cultural, por lo que muestra durante su recorrido, ofrece a los ciclistas foráneos una promoción que incluye barco, hotel y un bono de descuento en establecimientos de restauración de la ciudad. Jorge Ruiz ha sido reelegido presidente de la Federación de Triatlón de Ceuta para el periodo olímpico 2024-2028. Ruiz accedió a la presidencia de la FETRIZ en 2022 tras la dimisión de José Antonio Carracao. La Asamblea General de la Territorial Ciutí estará compuesta en el apartado de clubs por Tridingo Team Ceuta, Triatlón Ceuta y Campus Universitario Ceuta. En el estamento de deportistas fueron elegidos Alejandro Seguín, Manuel Martín Fuentes y Meir Bellilti. Conocemos ahora la previsión meteorológica para los dos próximos días. Para mañana martes tendremos un día similar al de hoy, aunque bajan un poco las máximas que estarán en 25 grados y las mínimas se mantienen en 20 grados. En cuanto al viento tendremos viento de levante moderado. Y para el miércoles tendremos un día más caluroso, marcando las máximas hasta 27 grados, permaneciendo las mínimas en 20. El viento cambia y tendremos poniente moderado. Y ya nos vamos, pero antes les dejamos con el concierto que se está celebrando en estos momentos en el Teatro Auditorio del Rebellín, a cargo de la Unidad de Música del Batallón del Cuartel General, junto con el Grupo de Regulares Número 54. Se trata del concierto, el rey Felipe VI y sus fieles regulares, enmarcado en los actos de celebración del décimo aniversario de la proclamación de Su Majestad el Rey. Nosotros volvemos con más información mañana. Gracias por estar ahí, que sean felices. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!